Lapa, adelante Lapa, adelante Les diré lo que pasó en mi estado de guerrero Mataron al Chanteluna por órdenes del gobierno Por las calles de Acapulco Celestino se paseaba Le tocó la mala suerte que mataron a Barajas La muerte se la cargaron porque el gobierno lo odiaba Lo llamaron al palacio, lo quisieron desarmar Le pidieron su pistola y él no se las hizo dar Le dice Mario Martínez, nada te puede pasar Feliz ratilla le dice Chanté, con ellos no va Yo tengo el presentimiento, algo te puede pasar Chanté, no te vayas solo, te vamos a acompañar Tomaron la carretera con rumbo a la capital Su padre Don Marcos Murra se los quiso ir a quitar Pero al llegar a las cruces no lo dejaron pasar Mientras su padre le hablaba El Chanté iba caminando Al llegar a Mazatlán ya lo estaban esperando 72 federales se lo estaban disfrutando El comandante le dice con un profundo dolor Marquitos yo soy tu amigo, lo digo de corazón Las órdenes que yo traigo, las dictó el gobernador Sonó la meta y acorda que Chanté se le enfrentó Mirándole desde el carro donde el pato Tascayó También mataron a Chanté porque el parque le faltó Maganda arriba palacio se encuentra muy aflicido Por la muerte de Martínez y Nico que está herido La culpa no fue el Chanté, pues ellos la habían tenido El Chanté ya se murió, lo deben de recordar Pero hoy le queda un amigo que le dice en el Chacal Cuídate en Nico González, no se te vaya a olvidar Ya con esta merecido por las leyes que derogan Mataron al Chanteluna porque les hacía mal lograr Los dos hombres ya no nacen y el que nace no se logra En el Chanté. Bueno amigos, esto se llamó El Chanteluna Vamos a seguir con más temas de los mejores corridos Como Eugenio Avilés y Los Bravos de Tlapa Es un honor para mí nuevamente cantarle al bonito